Luego de que este jueves 19 de diciembre se diera a conocer que la investigación que se llevaba en contra del actual director de la Comisión Federal de Electricidad, Manuel Bartlett, diera como resultado la exoneración del acusado, este 20 de diciembre se le preguntó al presidente Andrés Manuel por este caso, a lo que no dudó en defender a Bartlett. Sí, pero si no tiene responsabilidad, ¿por qué se le...? No, pero es un asunto legal y moral también. O sea, yo les invito, porque una cosa es que nos caigan mal algunas personas, o que tengamos posturas. No, sí, es el caso. Es que tenemos que ser muy objetivos, muy profesionales. Si hay una denuncia de corrupción, sobre todo en lo que corresponde al gobierno que represento, si hay un servidor público corrupto, no solo se va a su casa, se va a la cárcel. El presidente aprovechó la oportunidad para sacar su famoso pañuelito blanco, símbolo de que, según él, ya no hay corrupción en el gobierno federal, y pidió que le taparan la boca probando las acusaciones de algún acto de corrupción en esta administración, reiterando que ellos no son iguales. Para que se entiendan, bien, y vuelvo, miren, ahora sí traigo pañuelito blanco. ¿No les gusta? A mis adversarios, pañuelito blanco, no hay corrupción. Arriba. Me atrevo a decirlo, a sostenerlo. Y quiero que me tapen la boca. A ver. Entonces, no somos iguales. El presidente reiteró el mensaje diciendo en pocas palabras que lo de antes es agua pasada, y que si Bartlett hace algo en esta administración, se le juzgará. Y aprovechó para decir que los que antes se sentían dueños del país, es decir, los empresarios de la mafia del poder, ahora producen estos ataques mediáticos como el de Bartlett, para hacer creer que ellos, en la 4T, son iguales. Entonces ahora, que están pasando por un mal momento, cualquier cosa, ah, Bartlett, eso es igual, es lo mismo. Bueno, no, pruébenlo, por lo que corresponde a nosotros. El señor es el director de la Comisión Federal de Electricidad. A ver, ahí, ¿cuáles son las transas? Los contratos entregados, como se hacía antes, por influencia. Ahora, lo que hizo antes, bueno, eso se juzga, y pues cada quien tiene que responder. Pero entiendo que la denuncia que se presentó fue por su desempeño en esta administración. Y eso es lo que se resolvió. Para el Sistema de Noticias de TV Libertad, con imágenes de Victoria Vera, Héctor Almaguer.